La 4T es una excelente noticia y es precisamente que se plantean recortar 2 mil millones de pesos al INE y al Tribunal Electoral, al igual que crear una ley de remuneración en específico para funcionarios públicos, donde bueno, creo que lo importante que se tiene que considerar primero es a dónde se va a destinar este dinero. Según lo mencionado por parte del grupo de Morena, se dice de que el objetivo principal del recorte de estos 2 mil millones de pesos es que mejor se terminen enviando al tema de apoyos a la población que se encuentra más vulnerable. Entonces, yo de ahí lo veo excelente. Además, entra el tema de remuneración a estos funcionarios, que sobre todo hay que destacar un elemento muy importante. Muchos funcionarios o muchas personas que trabajan en el Tribunal Electoral, que básicamente, vamos a decir, los que se encuentran en el top, es que ellos terminan ganando incluso 185% más que el mismo presidente. Y lo que gana el presidente actualmente es cerca de 115 mil pesos al mes. Entonces, imagínense eso ahora en el tema de magistrados, si lo que quieren ganar es 185% más de lo que gana el presidente. Ahí es donde también nos damos cuenta que el tema de remuneración a estos funcionarios, más que convertirse en un tema de apoyo o un tema de otorgar los recursos necesarios, se está convirtiendo en una mentada de madre a la población, sobre todo considerando de que los ingresos que regularmente tienen los altos funcionarios son una completa burla, pero hacia la población, puesto que estos terminan ganando por arriba de 80 mil, arriba de 100 mil, lo cual deja ver una realidad bastante complicada y además que contrasta mucho con las realidades que tiene México, donde por una parte tienes extrema riqueza y por otra parte tienes extrema pobreza. Y esto lo hemos venido viendo no solamente por el tema del modelo neoliberal, sino también por los malos manejos de las administraciones pasadas en temas de apoyos a la población. Pues lo que la mayoría de los ingresos que se terminan obteniendo, que el Estado obtiene, son destinados al tema de pago de salarios a funcionarios, porque lo que vimos desde el año 2006 para adelante fue una idea muy retrógrada, la cual pues terminó promoviendo Felipe Calderón, de decir, si le pagamos más a los funcionarios no habrá corrupción, cosa que fue una completa mentira. Y esto se derribe por sí solo, porque precisamente del otro lado siempre existe una persona que va a tener mayor posibilidad de superar tu oferta. Entonces, lo que ellos dijeron va a decir, ok, vamos a aumentar el salario drásticamente a altos funcionarios para que no haya corrupción. ¿Y qué generó eso? Realmente no dio ninguna solución, sino todo lo contrario. Generó una desigualdad bastante gigante y en vez de que ese dinero que anteriormente era destinado para salud, para seguridad, se terminó yendo al pago de salarios para burócratas, generando algo tan simple como es desigualdad, además de que se terminó dejando de dar las políticas en temas de apoyar a una población. De ahí a lo mejor algunos van a decir, no, es que el tema que el INE es un instrumento de la democracia. El hecho que les terminen recortando cerca de mil millones de pesos no implica que no va a dejar de ser democrático, sino que pues en este momento lo que se necesita es generar un apoyo. Recordemos que estamos en pandemia y si no recordamos esto, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a decir, no, hay que seguirle dando millones de pesos al INE y al Tribunal Electoral, mientras por una parte tenemos a personas que se encuentran vulnerables porque a lo mejor no tienen un salario. Y bueno, los apoyos que se están generando en este momento no son tantos. Entonces, de ahí es donde tenemos que ver que la mejor forma en estos momentos de apoyar a la población es beneficiándolos con apoyos ya sea de adultos mayores, ya sea de estudiantes, sobre todo en el tema de estudiantes, porque en la actualidad las clases que se están otorgando son clases en línea, lo cual significa que, bueno, las personas necesitan una computadora que puede ser una de escritorio o una laptop o incluso un mismo celular y también conexión a internet. El problema de esto es que esto no es gratis, lo cual significa que algunas personas de escasos recursos no tienen esa posibilidad y tienen que acceder a este tipo de mecanismos de apoyo del gobierno en donde, bueno, se le otorga una beca a un estudiante por estar estudiando, vaya la redundancia. Y por eso destaco que es una excelente noticia y además de que se esté promoviendo por parte del grupo de Morena que se haga una modificación o que se genere una nueva ley de remuneración a servidores públicos en la cual se destaque un menor ingreso. Y esto hay que destacarlo, hay que decirlo. No es que se esté en contra de los funcionarios públicos, es que tenemos una realidad que es muy fuerte y que, bueno, te topa con pared cuando te das cuenta de que el hecho de aumentar salarios de estos funcionarios realmente no genera el cambio. Lo que genera el cambio de un país es la mentalidad. Y para que eso cambie es importante tener una población educada y una población que sea capaz de entender en dónde vive o cómo es que vive. Y para eso se necesitan recursos que son destinados por parte del gobierno federal mediante los cobros de impuestos que hay y las grandes empresas, medianas, pequeñas empresas que luego se van a esa población que lo necesita. Incluso yo he llegado a escuchar a personas que dicen no, es que estos apoyos estudiantes son aninis y es que ellos ni siquiera comprenden qué es la palabra anini, sino que se hizo tan repetitivo en su vocabulario que al fin y al cabo no pueden comprender la diferencia. La palabra anini hace referencia a ni estudia ni trabaja. En el caso de los apoyos que están otorgando son precisamente o a personas que estudian o a personas que trabajan, lo cual significa que ese término o esa terminología no aplica en este caso, que lo único que ellos están intentando hacer es politiquería, porque también hay un dato importante a mencionar. Ahora, recordemos que también el mismo panista dijo hay que hacer un ingreso básico universal. Cuando ellos mismos dijeron que dar dinero a la gente era populista, es que la realidad de esto es que por una parte estamos viendo la doble cara de muchos personajes del PAN, del PRI, del PRD. Incluso pueden ver ustedes unas imágenes por ahí que acaban de salir donde vemos que se reunieron en Sí por México y qué es lo que van a intentar hacer a largo plazo después de este tipo de cosas. Entonces, probablemente van a intentar competir en alianza para 2021 y para el año 2024, porque es la única forma que tienen de ganar. Incluso si nosotros hacemos la comparación estadística, solamente estadística, de términos de qué cantidad de intención de voto tiene, ni siquiera juntando PRI, PAN, PRD, tienen la capacidad de superar a Morena, lo cual nos deja ver algo muy importante, que estos personajes van a intentar hacer lo posible para sacar a este gobierno, pero no lo sacan porque haga las cosas mal, sino porque ellos quieren regresar a hacer las cosas pésimas que hacían, como condonación de impuestos, desvío de recursos, factureras, lavado de dinero, narco... ya saben qué cosa. Todo ese tipo de elementos quieren que vuelvan y sí por México es la mejor representación. Por una parte tenemos a los narco gobernadores o narco líderes de partidos políticos y por otra parte tenemos a narco empresarios que se dedicaban precisamente a labores, no voy a decir normales, sino que se dedicaban a labores que tenían que ver con el tema de fraudación fiscal, que tenían que ver con el tema de desvío de recursos, que tenían que ver con muchos de estos tipos de temas, al igual que compadrazgo. Y ahora lo que estamos viendo es que por una parte Morena y junto con el presidente están intentando reducir este tipo de cosas, están tratando de dar una solución y cómo lo hacen? Mediante el marco legal. En este caso es lo que intenta hacer Morena, es decir, ok, se va a proponer bajar, de quitarle estos 2 mil millones al tribunal electoral y al INE para mandarlos a apoyar a la población, al igual que una nueva propuesta de ley en la cual, pues bueno, se intente reducir los salarios que van a estar ganando los altos funcionarios públicos. Esto, pues es para los altos funcionarios públicos, no aplicaría para los pequeños. En el caso de los altos es los que mayor cantidad de ingresos se terminan llevando. Pero bueno, no me queda nada más que decir, más que si esto les agrada, pueden dejar un like, un comentario y suscribirse y nada. Nos vemos y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!